El bondi está parado, yo te veo desde mi asiento Vos estás aquí en la esquina, aguantando el viento Yo no sé si estás parada Acostumbrada, malhumorada O watch y ya no importa nada La gente del bondi me grita, dale man Me tele, subíte, quédate, bajate Yo me tengo que ir a ver la tele Los autos arrancan, la bondiola me banca Me mira con cara de pena, me dice lo que es tu condena Y ahora que me voy tan lejos Me doy cuenta que no tengo tu teléfono Mi pared apenas ni es que fuera tan importante Todo lo que pasó entre vos y yo en un instante Es que te veo ahí, tan bien parada No sabiendo mentir, no, no sabiendo nada Esto en mí no es normal, ¿qué te voy a decir? No me pasa en ningún lugar Y es que me puse a temblar y me quedé a pata No me podía parar ni darle, no, ni nada Me puse a buscar un celular que no iba a encontrar para manejar Y es que ni de a gastar ni cinco centavos En algo que se tuvo que acabar Hace tiempo en el pasado Yo ya sé que yo te debía mucho A ver cuándo estamos Dijas también hiciste de lo tuyo A ver cuándo estamos Al un día más Nos vamos a volver a encontrar Aunque esté en un avión Me voy a bajar Algún día más Nos vamos a volver a encontrar Al un día más Nos vamos a volver a encontrar Aunque esté en un avión Me voy a buscar Algún día más nos vamos a volver a encontrar Algún día más nos vamos a volver a encontrar Un poste en un avión Algún día más nos vamos a volver a encontrar Yo no te buscaba, pero de vez en cuando en vos pensaba Yo no te extrañaba, pero cuando te vi Yo no te buscaba, pero de vez en cuando en vos pensaba Yo no te extrañaba, pero cuando te vi Algún día más nos vamos a volver a encontrar Aunque esté en un avión me voy a bajar Algún día más nos vamos a volver a encontrar Algún día más nos vamos a volver a encontrar Aunque esté en un avión me voy a bajar Algún día más nos vamos a volver a encontrar Oh 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si pudiéramos pensar este rato Ya no puedo entregarme en un gesto Ya no puedo entregarme en un gesto Cuando algo muere, cambia Pienso algo dentro Muestro cuando algo tiene fuego Pienso algo dentro Eterno No puedo entregarme en un gesto Tranquilos Si pudiéramos querernos Al mismo tiempo Si pudiera escribirte en un papel Todo lo que pasa aquí Todo lo que ruge Todo lo que siento aquí Así podríamos estar No puedo entregarme en un gesto 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 No puedo entregarme en un gesto